Más no pasas la vida, no va recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, lo viento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta, y sé que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan Yo muerto, voy a llevarme No me hace un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Y lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan Yo muerto, voy a llevarme nada No me hace un puño de tierra No me hace un puño de tierra